Buenos días, mi nombre es Dina Castro. Vamos a hablar hoy de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, la enfermedad de Alzheimer, los procesos neurocardiobasculares como el cáncer, son problemas sanitarios mayores de los países desarrollados actualmente. Esta enfermedad afecta aproximadamente el 10% de las personas mayores de 65 años y el 20% de los que superan los 80 años. Es una enfermedad neurodegenerativa de curso progresivo que es la causa más frecuente de las demencias de las personas mayores. La etiología es el resultado de la interacción entre varios factores. Por un lado tenemos los factores genéticos predisponentes como es el riesgo de tener dentro de una familia un paciente con enfermedad de Alzheimer, la posibilidad de que se repita es de dos a tres veces superior a la que la población general. Existen mecanismos epigenéticos y factores exógenos ambientales como sucede el predominio en el género femenino, en personas con síndrome de Down y en el traumatismo cerebral con pérdida de conciencia de más de una hora de duración que facilitan la aparición de la enfermedad. En cuanto a la anatomía patológica podemos decir que el cerebro presenta una disminución del peso y del volumen, con un aumento del tamaño de los ventrículos y de la profundidad de los surcos. Así también podemos ver que predomina una atrofia en la base de los lóbulos temporales, los hipocampos, las circunvolaciones para hipocampicas y los lóbulos parietales y frontales. Las lesiones específicas en esta patología se presentan con las placas seniles. En la fisiopatogénica se produce la proteólisis anómala de la proteína precursora del péptido B amiloide. Eso conlleva a una excesiva cantidad de beta amiloide neurotóxico con la consiguiente muerte neuronal en diversas áreas. En cuanto al cuadro clínico, a fines didácticos podemos clasificar o decir que en la enfermedad de Alzheimer puede haber tres fases clínicas. Cada una dura aproximadamente tres años y eso se va viendo y difiere de paciente a paciente. Así tenemos una fase inicial o ligera, una fase intermedia o moderada, y una fase avanzada o ya grave donde el paciente está próximo a su deceso. En la fase inicial, el paciente puede ser consciente o no de los síntomas. Y esto es importante desde el punto de vista médico porque nosotros vamos evaluando a ese paciente. Allí el paciente puede presentar una pérdida de memoria, que es episodica verbal, una pérdida de la capacidad para aprender datos nuevos y para recordar el material recientemente aprendido, dificultades en la atención y en el uso de palabras, alteración temporoespacial y también la visoespacial. Hay una excesiva pasividad, aislamiento social, el paciente comienza a retraerse y a quedarse más en su casa. En la fase intermedia, se agravan los trastornos de memoria y se acentúan los problemas del lenguaje. Aquí puede aparecer depresión, ansiedad, agresividad, insomnio, desinhibición sexual y otros síntomas que son puramente psiquiátricos. Se no puede usar, mejor dicho, el paciente, el dinero o el teléfono y si conduce un automóvil hay riesgo de que este paciente pueda sufrir accidentes. Pierde las habilidades culinarias y el manejo de todas las cosas de la casa. Bien, también podemos decir que se ve en la pantalla de la televisión o con su imagen en el espejo y comienza a hacerse parcialmente dependiente de un cuidador hasta para vestirse, salir de paseo y, por supuesto, asearse. En cuanto a la fase asentada, debemos hacer hincapié en las dificultades para entender el lenguaje, leerlo o escribirlo. Hay una pérdida progresiva del habla. El paciente entra en una introspección, digamos. Hay una exacerbación de los síntomas psicóticos en donde el paciente puede presentar delirios, alucinaciones, agresiones. Hay una dependencia total de un cuidador para realizar las actividades de la vida diaria. Allí es donde la familia o el cuidador que se le coloca al paciente debe estar contenido para esta tarea. En el estadio final, el paciente pierde su mortalidad, se ve confinado a la cama, adopta una postura fetal y así se van sumando otras patologías como infecciones respiratorias, urinarias o úlceras que se producen por la cama prolongada, digamos, la internación prolongada del paciente y esto conlleva al óvito. En cuanto al diagnóstico, bueno, los médicos clínicos tenemos ante todo y tenemos que tener y recordarlo siempre la historia clínica. Pero para este tipo de diagnósticos utilizamos una anamnesis directa e indirecta. La directa porque vamos a hablar con el paciente y vamos a evaluar cómo está. Y la indirecta porque estos pacientes siempre van acompañados, bueno, a veces van acompañados por algún familiar y así se puede interrogar también. Debemos hacer una exploración general y también neurológica. Obviamente, siempre desde el punto de vista clínico, ¿no? El examen del estado mental se puede hacer a través del mini mental test, que si bien no es muy específico, a nosotros ya nos brinda un panorama y de esa forma podemos enviarlo o derivarlo, mejor dicho, a un especialista como puede ser un neurólogo y también, obviamente, el acompañamiento de psiquiatría. Los métodos complementarios tenemos la resonancia cerebral, en donde va a presentar una atrofia temporal mencial, el PET, en donde se ve el hipometabolismo de la glucosa temporoparietal y la detección de la amiloide, y por último, el ESPET, en donde hay hiperperfusión. Estas son algunas imágenes en donde podemos ver la atrofia cerebral en la resonancia y la hipocaptación o el hipometabolismo en cuanto al PET que hablábamos de la glucosa. Los diagnósticos diferenciales. Debemos tener en cuenta que el Alzheimer puede también no estar bien diagnosticado al principio, por eso es muy importante la historia clínica. Algunos diagnósticos diferenciales que se deben hacer deben ser con la enfermedad neurovascular, que es la famosa demencia vascular, la enfermedad de los cuerpos del Lewy, la degeneración frontotemporal global, y así muchas causas tratables de deterioro cognitivo, como son las infecciones, los hipotiroidismos. Hay fármacos que pueden causar un deterioro cognitivo, como son los anticolinérgicos, los antipsicóticos, los antiarrítmicos, los sedantes, los corticoides, los antiepilépticos, los relajantes musculares y así también los antihistamínicos. Es importante, por lo tanto, y esto nos demuestra, que debemos primero saber cuáles son las otras comorbilidades que sufre el paciente. Por toda esta medicación, nosotros nos damos cuenta que el paciente de esta edad generalmente suele tener una polifarmacia, entonces debemos saber cuáles son aquellos fármacos que les pueden estar ocasionando a algunos o directamente influir en su deterioro cognitivo. Otra enfermedad para hacer diagnóstico diferencial es la enfermedad de Parkinson. En cuanto al tratamiento, decimos que la enfermedad de Alzheimer tiene, o demencias en general, y particularmente el Alzheimer, dependen principalmente de la precocidad del diagnóstico clínico. En los estadios iniciales, la pérdida de memoria de las funciones intelectuales que aquejan a estos pacientes puede suavizarse mediante el uso de algunas drogas específicas. Más tarde, al progresar la sintomatología, este estado lleva a cambios de humor y, por supuesto, el carácter de los pacientes. Aumenta así su dependencia, determinando situaciones de estrés en él y en toda su familia o en el cuidador, por lo que es necesario tratar e instalar para estabilizar estos cambios emocionales, como pueden ser la depresión, la ansiedad, la agresividad o la apatía, hay que no solamente tratar al paciente, sino también tratar de aconsejar en forma simple, en forma clásica, cómo la familia o el cuidador debe tratarlo. Así es que el tratamiento puede diferenciarse en dos aspectos. Por un lado, tenemos la fase destinada al paciente por sí mismo y en donde vamos a tener drogas específicamente para él, como son las anticoronesterazas, como el donepecilo, la risbistigmina y la galantamina, y también otros como la nemantina, pero siempre teniendo en cuenta que van a existir otros tratamientos porque no hay tratamiento farmacológico efectivo. Cuando se producen disturbios en la personalidad de estos pacientes, en el humor de estos pacientes, en su conducta, también podemos utilizar otros fármacos, como por ejemplo son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como por ejemplo se encuentran la sertralina, la paroxetina, la fluoxetina, son todos drogas que ya están actuando sobre la conducta del paciente. También así tenemos drogas antipsicóticas que deben ser utilizadas a menudo y con precaución para el tratamiento de la agitación, de las alucinaciones, de las alteraciones de la conducta y de la hostilidad. Los ansiedad y los trastornos del sueño en estos pacientes pueden ser tratados con benzodiazepinas, preferentemente de vida o de acción corta, digamos. Para el tratamiento de la agitación aguda o de la labilidad emocional puede indicarse la carbamazepina, el litio y el valproato. Así tenemos en cuenta que el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer tiene varias facetas. Como dijimos, por un lado el tratamiento del paciente en sí, por otro lado el apoyo a la familia para su mejor apoyo al paciente o al cuidador. Y también todas aquellas drogas que pueden ser utilizadas desde el punto de vista por cambios de humor, por cambios de conducta, por los disturbios de la personalidad. Es muy importante que este paciente sea visto por un equipo interdisciplinario, no solamente neurología y psiquiatría, pero siempre teniendo en cuenta que el timón en este paciente lo tiene el médico clínico que es el que va a ver, aparte de este problema, las otras comorbilidades que lo puedan ir acompañando. Bueno, esto ha sido todo, yo los invito a que uno siempre da algunos puntos como para que el alumno después pueda insertarse en la bibliografía y seguir ampliando. Buenos días, muchas gracias.